El gobierno provincial de Manaví a través de su dirección de gestión ambiental recibió de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas una entrega de pilas usadas, como parte de la campaña Ponte Pilas con las Pilas que se originó a raíz de la suscripción de un convenio tripartito firmado entre la UTM, el Consejo Provincial de Manaví y el municipio de Puerto Viejo en septiembre de 2012. En la primera entrega realizada en el año 2013 se registró un total de 40.000 pilas. En esta segunda entrega, apenas unos meses después se entregó un total de 101.000 pilas y parte del éxito se atribuye a la colaboración que se tuvo de otras instituciones educativas. Hemos firmado convenios con colegios, escuelas, juntas parroquiales hemos estado en todas las comunidades de la provincia de Manaví y nos han colaborado. Yo de mi parte como autoridad de la facultad les agradezco a todas esas comunidades que colaboraron con nuestros docentes y estudiantes a todos esos colegios, escuelas e instituciones que nos apoyaron para tener un mejor entorno y para que nuestras futuras generaciones tengan mejor vida. Yo creo que estamos colaborando en sí con el medio ambiente y creo que vamos a obtener un mayor éxito el próximo año. Esperemos que hoy día estamos recogiendo 100.000 pilas y el próximo año sea más de 100.000. La campaña Ponte Pilas con las Pilas tiene por objetivo recaudar la mayor cantidad de pilas usadas entregarlas al Consejo Provincial y que estos le den el tratamiento técnico adecuado para así evitar que sus componentes químicos contaminen el medio ambiente por la forma antitécnica en que normalmente son desechadas. Bueno, esta actividad que hemos hecho conjunto a la universidad es para cuidar el medio ambiente ya que las pilas, como todos sabemos, tiene un grave efecto. Nosotros hicimos la actividad yendo a colegios en barrios buscando soluciones y dando charlas, concientizando a las personas que las pilas son elementos muy tóxicos. Nos sirve este proyecto como un proyecto de vinculación con la comunidad y también es gratificante para nosotros como estudiantes servir a nuestra comunidad. Las pilas recopiladas por el Gobierno Provincial de Manaví serán utilizadas en la construcción de un monumento de concreto en el cual serán selladas y por lo tanto se impedirá que sus contenidos tóxicos contaminen el medio ambiente.